no me van a ver en el que el culito peinado por primera vez como ahora tiene una moto veloz eso lo peinan y levantó la mano a quien le cae mal el ruido de la moto de julio y ahora que viene la gladica maquina con eso y bien vamos y suena como es la cosa a nosotros dale así con esta camisa blanca yo no entiendo por qué dólares si pues no que dice que va a crear una cuenta porque le han quedado de mandarle un león está todavía como veremos el pollo no es el que le gusta me comía pollo y me decía mira la contraseña de ocho y mira hasta dónde pone el nombre porque yo le voy a poner el pollo cuatro camas y me dice ahora dónde se hace eso en vivo a los 100 noventa y nueve seguidores para poder hacer pero la vez y la vez y te hace el paro nomás en vivo ella sigue en la cuenta de ella uno puede hacer la publicidad en instagram subir la captura así también y sube uno también no no la ale que tiene ventaja de que tiene bastantes seguidores en instagram se puede enlazar cual acaso me ha visto a mí que he tenido el tiempo como para hacer bailar bailar en tu tiktok tienes que venir no 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 imagínense imagínese la bicha de iva a la casa la vez en su cuarto la vez en su cuarto no no pero pero le digo imagínese entrar a la casa va y la vez gritando como loca en su cuarto la mona como loca en su cuarto aquella gritando en su cuarto y aquella también gritando es que chivo por primera vez algo así como algo bonito no es muy diferente entonces con la lejana también se puede confundir porque no va a estar gritando lo normal carro 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 y ahora qué pasó que nos pasó en el carro nos vamos a ir ahí va chui y hasta la llave hasta la llave es con rápido llegamos pues todo ahí anda crees que no es pero ¡ah! 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 no como que nada yo lo digo porque yo lo digo yo lo he hecho de otra forma yo soy así pues así por eso no quiero ver don Johnny lo voy a agarrar a usted ay no miren a Alejandra peinado primera vez yo soy femenina vaya yo no me quiero reconocer la vez yo no voy a peinar así que usted estaba contando yo la estaba criticando pero es que eso fue porque mi madre me lo había hecho y además si ella me lo hace no me lo puedo quitar tampoco y además porque ahorita le hace falta la estela por eso es que yo me dejo hacer las cosas ahorita está bueno para pasar con las fotos don Johnny si se desliza se desgraciada o sea que antes ella peinaba la estela y ahora que no está la estela te he peinado pero hay a ver dos colas me está haciendo salida ay ay se siente afortunada pero que bonito pero Daisy por que no si sos una niña pues si no que le puedo decir decirle a la consuelita que a mi sirve no pisa para ella no pisa para ella no pisa para ella no pisa para ella Daisy ha aceptado sos una niña es donde uno necesita al hombre mire aquí el diablo no tendría que estar yo necesito al hombre yo necesito las patas no hombre mira el diablo aquí no hay hombre nos tendría que pasar chuñada mire la música así espérame espérame es que estaba diciendo usted ay marica por eso no te hago caso por eso no te hago caso y si fuera a mi te la caso y si fuera a mi te la caso y si fuera un verdadero hombre mire pe yo no le entiendo si fueran chelito y como paul tiene chelito también ajaj así mira ve así ve mire espérame mire 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 no pongo panza mire mire este es el mio como mire este es mi bonita envidiosos rojo mire mire como nada y no le quiere que rayos el imbécil no el hombre o sea que lo han dado es el ando previamente así a la patina como el franquina